Parte de lo que tenemos nosotros conocimiento y que estuvimos ahí viendo es que también dentro del propio tratado hay nuevas condiciones que los países tienen que respetar desde el punto de vista laboral. No sólo en la oportunidad de mejorar la percepción salarial de quienes se desempeñan en el área de la maquiladora, sino también del grado de expertiz y de conocimiento técnico que ya se le está comenzando a pedir a los países que están participando en el T-MEC para, por ejemplo, principalmente en la industria automotriz, que parte de la innovación y la tecnología, si bien es por mano de obra y de participación de algunos de los tres integrantes del T-MEC, también se deben de mejorar las condiciones del nivel técnico y desempeño profesional de los trabajadores a men de los derechos y salarios que deben de estar percibiendo de acuerdo a esa capacidad que puedan tener profesionalmente. Nosotros en el Senado nos sumamos a una situación que también era un compromiso internacional que tiene México con los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en donde se modificaron los artículos y se aprobaron el artículo 98, en donde los trabajadores tienen derecho de la libre asociación y del voto secreto para elegir a sus dirigentes.